Paquete Express es una familia de más de 10.000 colaboradores felices por formar parte de una de las mejores empresas para trabajar en México, respaldada con una red de centros de distribución y sucursales en toda la República Mexicana, conectadas por medio de una gran frotilla logística y el uso de tecnología de vanguardia, que nos permiten entregar millones de envíos de la manera más segura. Nos preocupamos por desarrollar a nuestros colaboradores con los más altos estándares de capacitación, buscando siempre su salud y bienestar, porque el secreto de nuestro éxito es nuestra gente. Nuestro compromiso con lo mejor hacia nuestros colaboradores y nuestros procesos ha sido reconocido por múltiples organismos. Contamos con sólidos aliados estratégicos para maximizar la calidad y seguridad de cada uno de nuestros envíos. Por eso, y mucho más, tenemos el respaldo de todos nuestros clientes que día a día confían en nosotros. Porque Logística Segura se dice Paquete Express. P y teую. Nuestro compromiso con los mismos Gracias por ver el video.